Son el reflejo de un echar, mariposas de cristal, como una nube van flotando sobre el tiempo. Me han dado la tranquilidad, vinculada al corazón, bebiendo neta de la vida con mi sangre. Entre flores de bucelia vamos a esconder mil historias de complicidad. Oh, 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 oh. Te sea conmigo un círculo eterno, ni un estorbo va a cerrar nuestro camino. Somos uno como ayer. Será un eterno seguidor Palmo reposas de cristal Como las alas transparentes en tu espalda Sobre las piedras caminar Junto a la resignación Es un futuro que no existe Junto a ustedes Entre flores de bucelia Vamos a esconder Mil historias de complicidad No Trece conmigo un círculo eterno El camino está esperando Que cruzamos somos uno Como ayer Cada paso que doy Siempre está acompañado Por mis bellas mariposas Tresa conmigo un círculo eterno Nuestra senda está esperando Que cruzamos sobre el fuego Como ayer Tresa conmigo un círculo eterno Vuestras almas van unidas Como hermanos Sobre el tiempo Una vez más Tresa conmigo un círculo eterno Tresa conmigo un círculo eterno